La gran esperanza del pueblo de Israel estaba en el cumplimiento de una bella promesa que Dios le hizo al rey David a través de un profeta llamado Natán. Dios le dijo a David a través de Natán que su descendencia, la de David, habría de permanecer siempre en el trono. Esa promesa estaba indicando dos cosas, primera, la fidelidad de Dios que va a permanecer junto a su pueblo, y segundo, el triunfo del plan de Dios más allá de las mediocridades e infidelidades humanas. Así que esa promesa habla de un Mesías. La palabra Mesías en hebreo es la misma palabra que Cristo o Christos en griego. Y ambas se traducen propiamente como ungido. El ungido es el Christos, es el Mesías. Interesante recordar siempre la asociación entre esas palabras. Por eso, cuando escuchamos a Cristo en el Evangelio de hoy decir, El Espíritu del Señor me ha ungido, lo que Él está diciendo al aplicarse ese texto del profeta Isaías es, Yo soy el Mesías. Yo soy el Christos. Yo soy el Cristo. En mí se cumple la promesa. Si alguna duda quedara, el mismo Cristo la disuelve en el momento en el que dice a todos los que están en la sinagoga, Hoy se cumple esta profecía que acabáis de escuchar. La pregunta es, ¿por qué eso no es una buena noticia para ellos? Porque claramente no lo es. ¿Por qué no es una buena noticia? ¿Por qué no se alegran? Bueno, a decir verdad, al principio se alegran. Pero luego, la extrañeza y la desconfianza dan paso a la hostilidad, incluso a la agresividad contra el Señor. Al parecer se alegran porque creen que están oyendo lo que querían oír y luego se enojan porque entienden que no están oyendo lo que querían oír. ¿Qué es lo que ellos querían oír? Lo que ellos querían oír es que había un nuevo David y que así como David venció a los filisteos, y así como David consolidó el reino y la grandeza de Israel durante por lo menos 33 años, así también el Mesías tenía que consolidar la grandeza de Israel y tenía que ser el que asegurara el triunfo. Eso es lo que ellos querían oír y eso es lo que ellos pensaron que estaban oyendo. Pero la manera como Cristo escoge aquellos versículos de Isaías, indudablemente les causa perplejidad, porque en el texto de Isaías que tú puedes buscar, te das cuenta que Cristo omitió aquella parte que decía la venganza del pueblo elegido contra los pueblos vecinos. Es decir, el mensaje de Cristo se convierte en una proclamación bellísima de la gracia, del amor, del perdón, y las palabras de un triunfo glorioso, las palabras de una victoria estruendosa, esas palabras no las dijo Cristo. Es decir, Él sí es el Mesías, pero no es el Mesías que ellos estaban imaginando. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros si somos capaces de alegrarnos del Mesías como Dios nos lo dio, manso, humilde, como oveja llevada ante el esquilador, maestro que nos enseña a amar a los enemigos. ¿Eso qué tal te suena? ¿Ese es tú, Señor? ¿Ese es tu modelo? ¿O tal vez tú, y seguro que yo también, estamos todavía en el pozo de la mediocridad, pretendiendo que Dios sea como nosotros lo imaginamos?